Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a este vuestro canal de la Moviola. Hoy os traigo algo muy especial, algo que he preparado con mucho cariño para todos vosotros. Me gustaría pediros por favor que os quedéis al final del vídeo, porque luego después os voy a contar cosas muy interesantes de lo que vamos a hacer en los próximos capítulos en relación a lo que vamos a ver. Nada más, os dejo con la intro y a continuación, Carly. Y luego, hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La producción, la postproducción... Para que entendamos qué es lo que se hace más o menos en cada parte cuando se prepara un cortometraje, una película o cualquier cosa así. Pero para eso, tendréis que estar atentos a los próximos capítulos que vendrán después. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle al botoncito de like, aprovechad para suscribiros aquí abajo, le dais a la campanita para tener en cuenta cada vez que yo subo un vídeo que os avise. Clic, 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 clic. Dejadme también, por favor, un comentario abajo sobre qué os ha parecido el vídeo. ¿Qué cosas creéis que os gustan, que no os gustan, que os parecen bien, que os parecen mal? Porque lo que se trata es de intentar conseguir que un vídeo grabado con un móvil deje de parecer una grabación de móvil y se aproxime algo más a una grabación o a una película que veamos en televisión. O sea, que tengamos ese look que le llaman cinematográfico. Con ese comentario, no solo vamos a estar más en comunicación y voy a saber qué es lo que os gusta y qué es lo que queréis, sino que vamos a hacer también que el algoritmo de YouTube nos dé un poco más de visibilidad, nos haga crecer un poquito más y podemos llegar a mucha más gente, que es lo que se trata. Y nada más, solo me queda despedirme de vosotros. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y recordaros que para todos aquellos que no me conocéis, me llamo Nacho. Y para aquellos que ya me conocéis, me sigo llamando Nacho. Nos vemos en el próximo vídeo, jugando a hacer cine.